Mi nombre es Nelson Álvarez y te doy la bienvenida a mi curso de Photoshop básico fácil y rápido desde cero en este curso te voy a enseñar las funciones básicas de Photoshop para que puedas realizar tu propia publicidad completamente gratis sin tener que andar pagando. Bueno, este curso va a tener 15 capítulos en los cuales te voy a mostrar paso a paso cómo hacer proyectos. En este capítulo 1 te quiero mostrar cómo descargar el programa que vamos a utilizar. En este caso es Photoshop CC en la versión portable. Y bueno, espero de que esto sea de utilidad. Y los requisitos que tienes que tener para este curso es una PC o computadora y muchas ganas de aprender. Pues yo voy a tratar de enseñarte lo básico. Si tienes dudas déjamelo házmelo saber en los comentarios. Bueno, y sin más que hablar a lo que venimos es a cómo descargar Photoshop. En la descripción del video les dejaré el enlace donde lo van a poder descargar completamente gratis. Será este el enlace. Simplemente lo seleccionan, le dan copiar, se van al navegador y control V pegar o clic en pegar, enter y les va a comenzar a cargar. Esto lo dirigirá directamente a Mega. El archivo lo dejé en Mega para que sea más fácil la descargada. Aquí únicamente le saldrá esta ventana. No hay de qué preocuparse a esta. Donde dice no se pudo traducir esta página. Simplemente le dan aquí en la X para cerrarlo. Y le dan en saltar publicidad. Acá les aparece de amarillo. En saltar publicidad y los redirigirá directamente a la descarga. Una vez estando aquí solo le dan en el botón de acá. Le va a aparecer descargar. A mí no me aparece porque yo lo estaba descargando. Entonces, para no ver como yo ya lo tengo, le he puesto pausa. Empieza a descargar. Pero no lo quiero descargar. Una vez descargada, les quedará un archivo QINRAD. Simplemente le dan extraer aquí. O extraer en Photoshop ese portable multilinguaje. Y les dejará una carpeta como esta. Que dice PS. Simplemente lo abren. Y se va donde dice Photoshop. Le dan clic derecho. Ejecutar como administrador. Y automáticamente se va a abrir el programa. Como ven, esta es la pantalla de inicio que les saldrá cuando lo instalen. Bueno, aquí estamos ya en el programa de Photoshop. Aquí tenemos la barra de herramientas con la que vamos a estar trabajando. Vamos a ver la herramienta. Vamos a ver lo que es la herramienta de marco rectangular. Vamos a ver la herramienta lazo. Vamos a ver la herramienta varita mágica. Vamos a ver la herramienta. Vamos a ver la herramienta. Pincel corrector puntual. Herramienta parche. Vamos a trabajar con la herramienta de tapón de clonar. La herramienta de tapón de clonar. Vamos a ver la herramienta de tapón de clonar. La herramienta borrador. Vamos a trabajar con la herramienta pluma. Vamos a estar colocando nuestro texto con la herramienta texto. Y acá va a ser el área donde va a estar nuestra mesa de trabajo. En archivo vamos a estar viendo lo que es cómo crear un documento. Lo vamos a dejar para el capítulo 2 de este curso de Photoshop. Fácil y rápido. Desde. Desde.